Hola, mi nombre es Óscar Abraham Pavón, artista y arquitecto venezolano, residenciado en la ciudad de Barcelona, España, desde hace dos meses que no había vuelto a mi espacio habitual de trabajo en el Carmel, por el confinamiento preventivo a raíz de la pandemia COVID-19 que ha afectado a la mayoría del mundo. Solo he vuelto por un día a recoger la correspondencia y un par de cosas, a limpiar un poco, a regar las plantas y volver nuevamente a casa, a continuar el aislamiento. Esto, especialmente hoy, me ha llevado a pensar la importancia del espacio de trabajo, específicamente el estudio o taller de arte, no solo como un espacio físico, sino también como un espacio mental de trabajo, donde se despliega de una forma física algunas ideas que, siendo abstractas, te indica cierta dirección y patrón de pensamiento que se hace recurrente en el trabajo. Estos dos últimos meses, esta dinámica se ha trasladado a un simple escritorio, como en la Edad Media, el Escriptorium era un espacio de trabajo, era una mesa en la habitación del monje donde simplemente escribía. Me he adaptado fácilmente a este cambio de rutina que, curiosamente, me ha llevado a escribir, pero valorizo el espacio físico del taller donde se podía hacer una serie de acciones y rituales cotidianos, tanto previo como posterior al trabajo. Desde el momento que se cruza el marco de la puerta del taller, sabes que estás entrando a un espacio diferente, donde posee una estructura simbólica, hasta con las mismas herramientas de trabajo, que con el tiempo he creado una relación especial con la mano y la mano con el pensamiento. Creo que no tiene nada que ver con el acabado del trabajo, pero el trabajo sí refleja esta relación de ritual y modos de pensar. Estamos en pleno ojo del huracán llamado coronavirus y en este momento se siente una aparente calma. Seguramente con el paso de los días sentiremos los efectos de una forma más directa. Esto alteró nuestras formas de trabajo. Tal vez tendremos que crear nuevas rutinas y hábitos que posiblemente se reflejarán en algunas formas en el trabajo y en la forma de pensar desde el campo de las artes visuales.